Ponte, se dice ponte Ponte la puerta Ahí la puerta, ¿no? Esa no, esa Ahí está, esta Esa puerta no Claro, no ves que es por aquí, por aquí no me tengo que tirar Ahí están los malos ahora Por otra puerta Y ahora tengo que disparar a los malos Y va a otra puerta A esa, ¿vale? Claro Es una nave ¿Ves? ¿Has visto cómo nos hemos cargado a los malos? Eso es una nave, exacto, muy bien, muy bien Ahora tenemos que entrar en la nave esa Pues yo quería que esté Oye, pues yo quería que esté Ahora tengo que coger aquí un poco de munición Porque como no tengo munición Tengo que coger munición Para luego matar, ¿eh? Ya tengo más munición Para matar luego al malo ¿Qué más? ¿Por dónde voy? Por aquí ¿Por aquí? Por aquí ¿Aquí a la derecha? Vale A la derecha ¿Veis? Ahora fin de todo, mira, 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 con tus malos hay aquí Macho, me ha dicho que me tiene por aquí, pero esto está lleno malo ¿Ahora qué hago? A matarlo a todos ¿Ah, tengo que matarlo a todos? Sí Vale, vale, vamos a intentarlo, ¿no? A ver si no te mata Hombre, yo espero que no me mate Uy, mira, 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 ahí hay un gordo Allí hay uno que está muy gordo ¿Ves? Casi que te mata No, mira, mira, tiene un escudo Mira, 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 ¿cómo me dispara? Ahora yo tengo que intentar matarlo para poder pasar por la puerta esa Uy, guau Porque si no lo puedo matar ¿Ves? Bien, ya lo hemos matado O sea que ya puedo entrar por la puerta Uy, tienes que matar a todos Claro Una vez que ya hemos matado a todos ¿Ves? Estamos viniendo para acá Y ahora aquí hay otra puerta Y en esta puerta Va a salir Un malo, un malo, un malo Guau Ahora mira, mira ¿Ves la puerta de allí al fondo? Sí Verás lo que va a salir por ahí Mira Mira qué tío Uy, aquí es un feo Ese sí que es malo ¿Ves? ¿Viste cómo me dispara el malo? El codo, claro Si lo tienes encima mía todo el rato, el codo No te va a doler Venga ¿A dónde le disparamos? En la barriga ¿En la barriga? Pero es que la barriga la tiene muy reforzada ¿Le damos mejor la cabeza? Sí Vale, con la cabeza Venga, a ver Ahí, ahí ¿He visto la cabeza cuánto daño le hace? Le hace mucha pupa en la cabeza Ey, ahora mira todos los que vienen por aquí abajo Ahora vienen los malos Ahora vienen los amigos del malo De jefe Uy, que viene para acá Viene para acá Viene para acá Mira qué tío más feo Este, este, que viene Ve, ve Este es jefe Ese es jefe Ese es jefe Y viene para acá Eje, que me dispara Bueno A ver, a ver A ver ¿Has visto lo que ha hecho tío? ¿Eh? Echa por esta puerta ¿Te ha gustado, eh? ¿Y por qué no ha hecho por la puerta? Claro, lo he hecho por la puerta Porque cuando salgan por ahí Así ya se lo podía hacer Y me los he cargado todos de golpe ¿Y por qué no he hecho para la puerta? ¿El qué? ¿Para la puerta? Sí No, porque tengo que ponerme a matar a este Tengo que darle al malo este ¿Al malo? A ese, que es malo Eje Mira cómo me ha dejado Me ha dejado tiritando Vale, más ¿Y más? Mira, a ver Pongo en la cabeza Por malo Eje, que me vienen por detrás En la cabeza En la cabeza En la cabeza le he hecho pupa, tío Uy, dale Ahí, ahí, ahí Eje, que viene, que viene Uy, que me voy de aquí Me voy de aquí Ay, que me he caído por abajo Mierda, 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 mierda Venga, recarga Pongo Uy, ahora tengo que coger la pelotita esa Venga, vamos a matar a estos primero Esto da mucho por saco Eje Uy, que me va a matar a mí Uy, estoy en peligro Estoy en peligro Esto es para un chico Mierda, me mataron A ver si A ver si mis compañeros me reviven A ver si mis compañeros me reviven Que yo creo que va a ser un poco complicado Pero bueno, ahí viene uno No Venga, venga, venga Revivirme Ahora me tiene que curar, compañero ¿Tú ves ese que viene por ahí? O ese me va a curar Mira, ¿ves cómo me está curando? Sí Ahí está, me ha curado ¿Eh? ¿Y por qué la ha disparado? Pero no te pongas en medio, tío Déjame Se me pone en medio Venga, venga Que aquí no me da Así que voy a aprovechar los disparos en la cabeza Dale la cabeza No me tiene que ver Me he subido demasiado Dale la cabeza Pero aquí ahora vienen los amigos Vale, esos son los malos Igual me voy a sacar franco Vale, ya le tengo que dar a este Ahí la cabeza Bien, ya la hemos matado Ya puedo coger esto ¿Eh? ¿Eh? Ponete esta puerta Ponete no, se dice ponte 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 Exacto, muy bien No me digas ponete que me da algo Mucho coraje Mucho coraje Mucho coraje Se dice ponte Ponte el pijama Ponte el pantalón Dí adiós Dí adiós, hasta luego Adiós, chao, chao Aquí Aquí, a todo el mundo Dí adiós, adiós Adiós, chao He ganado He ganado He ganado, he ganado Hasta luego He terminado He terminado ¿Y por qué he terminado?